¿Qué es la revolución política de este país? En una campaña política que disputó el partido más viejo con una cantidad enorme de recursos, de estructuras, de conexiones en el país. Ahí hay una señal muy clara. Esa señal también hay que combinarla, doña Amelia, con el hecho de que lastimosamente hubo muchísimo abstencionismo. Yo creo que hay un mensaje muy claro del pueblo de este país a todas las personas que tienen influencia, desde los partidos políticos que participaron en las elecciones, la prensa, los diputados electos y antiguos y todas las personas, los dirigentes de los sectores, nos están dando un mensaje de que verdaderamente quieren cambio y que ya lo están demandando. Gracias. 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 Gracias.